¿Qué? Rusherkin te invitó a unirte a su canal. ¿A mí? ¿Cómo o sea vos? ¿A vos sola? Rusherkin te invitó a unirte a su canal. A mí sola, no me sale a todos. A ver, metete, hablale. Quizás te quiera hablar. A ver qué dice, mirá. ¿Pero te está hablando solo a vos? Fíjate. Sí. Buenas, 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 buenas. Mirá. Estoy acá en una reunión. Estoy muerto de hambre, gente. ¿Ustedes qué están haciendo? No me pueden contestar, pero yo les comento. Vení a comer a casa. Nosotras te invitamos. Hice arroz con pollo. ¿A quién le estás contestando, enferma? A Rusherkin. Pero no le podés contestar. No sé si le puedo contestar. Sí, me invitó a su canal. Vos de envidiosa. ¿Vos te pensás que Rusherkin me va a dar arroz con pollo acá? Ay, me muero si viene. Es tan lindo. Mirá. Mirá. Donde hubo fuego, ceniza, queda. Mezclamos alcohol, playa y arena. Le quemó el sol, baila morena. Salió del mar como una sirena. Nena, prenda y pásalo. Amanecimos tú y yo. Cada vez mejor lo que pasa en la habitación. ¿Qué onda, gente? Buenos días. Acá compré flores para Claudia. Estamos yendo a comer arroz con pollo. Con Silvio, Mateo. Ahí están los bombones también. Llegamos. Mirá el banquetito que se armaron acá. Mirá vos la pinta que tiene. Le sale vomito y todo. Mirá, Claudia. Yo comí más que vos. Vos cocinaste encima. Finalmente, Rusherkin pudo probar el arroz con pollo de Claudia. Palita del arroz. Muy rico. Me rompé la bonita acá, ¿no? Muy rico. Todo para él. ¿Cuánto si no? Ahora te vas a llegar. Ahí acá. No, no, no. La gente está acá. 1.600... Sí, sí. Te haces re famosa. Sí, sí. Hasta nos llevamos tu percito. ¿No hay más? Sí, pero... Está bien. No, no, no. No, no. No, no. Es un montón, es un montón, es un montón. O como un cucharón. Está muy bien eso. Está re bien. Callate, Briola. ¿Qué me ofreces ahora? Para el manero este. También. ¿Cómo es el tape? ¿Y si quiere picada? No, es un montón. El manero quiere picada. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No.